El día internacional de la limpieza de playa Hoy día es el día internacional de la limpieza de playa Se hace también en Dalkawe Este año lo estamos haciendo en Tenaúl Recién estamos terminando la actividad Ahí participaron dos escuelas de Tenaúl, Tenaúl Bajo y Tenaúl Alto Con como 50 niños más o menos Y participaron algunos vecinos también de la comunidad Y tenemos obviamente el apoyo de la Capitanía de Puerto de Kemchi Nosotros junto a dos colegios de la escuela de Tenaúl Alto Y la escuela de Tenaúl Bajo más un jardín infantil En estos momentos estamos efectuando una limpieza de playa del borde costero Y participando así como 120 países más En esta campaña internacional que la organiza Ocean Conservancy Que es una ONG internacional Así que muy contento de poder estar desarrollando esta actividad Sobre todo acá en la localidad de Tenaúl Que es una localidad muy bonita e histórica La idea es tomar conciencia de los daños que pueden provocar la contaminación Contaminación que es bueno y visual Pero también puede ser una contaminación residual Por ejemplo por aceite, petróleo, pilas que uno va a encontrar en el borde costero Y que están contaminando las aguas Y después eso tiene obviamente sus impactos sobre la cadena trófica y la biodiversidad Así que bueno uno aprende haciendo la cosa Entonces por eso la limpieza de playa son buenas instancias para generar conciencia Se muestra un poco la cultura de un pueblo Mantener los espacios limpios Para evitar hasta pueden haber enfermedades Porque en la playa se arroja de todo La verdad que es una irresponsabilidad muy grande que existe La gente no tiene conciencia de lo que significa tirar algo Como que parece que la playa, el mar fuera un lugar de depósito de basura Y que a no todos se les ocurra hacer esto Pero en realidad beneficia a la gente Piense que es importante para el futuro ¿no? Sí Cuéntame tu visión del futuro si las playas fueran más lindas Habría mucha más gente O la gente se vería más lindo Porque no es agradable ver una playa con basura Trate de no botar basura porque para algo existen los basureros ¿Los animales igual? Sí Porque si tiran por ejemplo cosas en cualquier parte Después la marea sube y eso lo arrastra Y después los animales son los que sufren Si muestras igualmente Excelente me parece porque encuentro que es súper lindo inculcar en los niños El valor y el aprecio por la naturaleza Y nosotros justamente estábamos en eso Con ganas de hacer actividades más comunitarias Que invitan a participar a todos y no solo nosotros Y estábamos por hacer este proyecto y justo nos llega la invitación Así que súper bien, pues nos parece súper bien Estamos contentos, los niños aprenden harto Les gusta, tienen contacto con la naturaleza Y así aprenden a apreciar su entorno también A cuidarlo Así que es súper educativo y beneficioso en todo sentido Para la comunidad, para los niños, para todos en realidad Y somos los tres de Juan Victorino Tangor, Julián y Juan Pablo Pérez ¿Quién es Juan Pablo? Él, yo y él es Julián Cuéntame Julián ¿Qué te parece la actividad que se está desarrollando hoy día? Muy bien, porque todo esto se tiene que cuidar Al tiempo esto puede ser todo un montón de basura Si no se cuida, no se aprovecha ¿Y tu nombre era? Juan Pablo Juan Pablo, ¿cuál es tu apellido? Pérez Leiva Juan Pablo Pérez Leiva Cuéntame, ¿qué te parece la actividad de hoy día? Buena, para cuidar el medio ambiente y todo eso, para que después esto no sea total basura y puedan disfrutar de la playa ¿Ese es el mensaje que tu le darías a los jóvenes que vienen a futuro? Sí, cuidar la playa para que puedan divertirse limpios ¿Y a tus papás qué cosa le dirías? Bueno, solo que cuiden el medio ambiente nomás, que no ensucien eso Eso, que no goten botellas, cerveza, plata, cartón, porque eso hace que el medio ambiente sea como esta playa Siempre la usamos en el verano y siempre está sucia en el verano Nosotros como Armada, como institución, a través de la DirectMAT, desarrollamos esta actividad principalmente basada en eso, en los niños Basada en el cuidado, en la conciencia que deben tener ellos hacia nuestro medio ambiente Recordemos que nuestro país es netamente marítimo, nuestra isla aquí en Chiloé es netamente marítimo Así que tenemos que cuidar nuestro mar, tenemos que cuidar nuestras playas Tenemos que mantener limpias nuestras playas, ya que ellas están, siempre las vemos llenas de desechos, digamos Principalmente que son de origen humano y doméstico principalmente Así que un llamado a la gente a cuidar las playas, a cuidar el medio ambiente Y apoyar cada vez que se llame a una campaña de limpieza de playas La actividad se realizó súper bien, con buen tiempo, la marea bajando poco a poco, entonces a favor Hicimos dos grupos de limpieza, uno hacia el Faro y el otro hacia el pueblo de Tenaúl Así que separamos también la basura, dejando de lado la basura, los desechos reciclables Para entregarlos después a nuestro reciclador, don Rociel Y después lo otro se va a ir al vertedero industrial Hacerse cargo de nuestras externalidades, lo que llamamos las externalidades negativas Entonces claro, hacerse cargo de cuando uno se compra una botella Claro, va a consumir el líquido que está dentro de la botella Pero también tiene que hacerse cargo de dónde va a parar la botella No tiene que tener un mínimo de responsabilidad y de compromiso frente a su propia comunidad y frente al planeta Que nos está albergando y lo tenemos que respetar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!